¿Cuánto queda? No queda nada, que lo siento mucho. ¿Cuánto queda? ¿Cuál es la muerte? ¿Cuánto queda? ¿Has pensado de ir a la seminaria? No puedo. ¿Tú regreses a California? ¿Tiene mi carta? Señor Sedemann, este Luis Palau. Y la vida que yo viví, la vida que yo viví, la vida que yo viví, por la fecha. ¿Fuiste en busca de Dios? ¿Es así? Por favor. Uno de estos días, tú vas a descargar un poco más profundo, y nadie de nosotros podrá ser capaz de salir de la vida. ¿Tú tienes alguna idea de cómo esto me hace? Perdón, señor mío. Nadie tiene mayor amor que uno de su vida por sus amigos. Esto es lo que dijo Jesús en el Evangelio según Juan. Hermanas, hermanos, Jesús está golpeando las puertas de tu vida, de tu corazón, de tu casa. Para todos juntos marchar en un mismo sentido, todas las congregaciones juntas, como un solo cuerpo, marcharemos hacia la Plaza Bolívar. Y ahora Luis Palau responde. En estos días, he recibido una carta de una señorita que me cuenta su terrible problema. El Evangelio. Si Dios es en él, lo hará. Billy Graham. Es un placer de mí, señor Graham. Él va a ser todo el mundo, ¿no? Él va a ser todo el mundo, ¿no? No, no, no. Para lograr, necesitas una visión clara, necesitas ser bold. Él nos enseñó que Dios no solo juzga nuestras acciones externas. Hermanos, hermanas, ¿quién está lista? Transformado por el poder de su palabra. ¿Quién es el tema? Luis. Luis Palau. Luis Palau. Luis Palau. Luis Palau. Gracias.